voy a poner nada más la cortinilla pero con el micrófono a chingas porque no me cargue el micrófono y porque ah, bueno el del estirario está tranquilo ah déjame quitar un stream que tengo está ahí en el stream de otro dibujante aquí está listo, hice la transmisión y ok estamos en la cortinilla el micrófono el micrófono el micrófono ahí está como cambié todos los puertos ahí está ahí está ya estamos con el micrófono pero como cambié todos los puertos te digo que se me movió de ¿cómo se dice? se me movió de configuración entonces lo tuve que volver a configurar vamos a poner aquí el la historia que estamos en directo aló aló bienvenida milagro que estés por aquí hola hola que tal como estás bienvenida al stream que me cuentas yo estoy aquí publicando apenas en las historias de instagram que estamos en directo espero que no salga y a ver qué pasa y a ver qué sucede la modera más emo emo punk del pink ese mundo así es feliz lunes feliz lunes feliz lunes oye de veras si se le voy a poner aquí a les que a ver cómo se llama al estique de la enlace feliz lunes ya estamos en directo ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? porque lo quiero volver a escuchar escucho yo mamón ¿por qué tanto ruido? ay no he puesto no he puesto la música de fondo abonítenme tantito también también con la música de fondo nada más déjeme poner aquí ya estamos en directo dibujando con M con el ahí voy a ir donde está con el arroba dícenos y en bajo mi rojo en rojo en rojo puta para que se vea rojo rojo pasión rojo pasión hasta ahora sí oye de veras ahorita que que me doy cuenta como se me reconfiguró todo este pedazo tengo que bajarle al volumen del del micrófono porque va a estar sonando que la madre a ver donde está el micrófono vamos a ponerle como por el 50% porque no quiero que se me queme el audio esta es la que está usando el Pac-Man ahí está 35% con eso está bien con eso está bien pues bueno bienvenidos a esto que es una como le podríamos decir otra este que andas viendo de hola Hiroki hola hola como estás que andas viendo de física porque la neta se me fue el nombre una nueva colaboración con el Waldo vamos a mientras analizamos el segundo episodio de Avatar vamos a ilustrar vamos a intercambiar mundo este ilustraciones así que y veamos que sucede ¿estás listo Zuelo? no voy a poner música sin copyright de fondo para que no me pinches el encine el canal ah bueno bueno por mientras entonces yo voy a ¿por qué? it's been so long estamos estrenando alertas y estamos de hecho estrenando también un Nemo por ahí ok un Nemo ya por cierto también nos van a estar acompañando mañana cuando pongamos su proyecto aquí nos van a estar platicando un poquito de su de su proyecto musical de su propuesta y unas cuantas preguntas que quieran hacerle también si quieren entrar a la discusión ya saben que se pueden meter aquí a la comunidad de discord este puedes poner que está comando discord para para que les traiga aquí en el enlace entonces este déjenme leer aquí a Hiroki que ya se me perdió finalmente me traje este video aquí y están viendo movimientos rectilíneos oh no no tengo idea a Chiech este bueno el primer día de mi curso todavía creo que fue saludos guapos saludos a todos a ver déjenme ahora así poner aquí la music de fondo dígame si se escucha bien espero que no se escuche más que Miki que no se coman Miki ok ok lo voy a bajar un poquito de este lado a ver si no se come el Miki y el volumen a ver Miki habla please hola buenas noches ahí está el Miki ahí está el Miki no se escucha más la música que Miki bájale un poquito please ok le bajamos un poquito que tal por ahí no es que que hueva y luego física medio mes antes si bueno también dos semanas no es tanto tiempo si lo piensas bien no es tanto tiempo para para pues estudiar déjeme cambiar ya la escena que pedo banda como están vamos a hacer una dinámica con el Miki Miki la quieres explicar o la explico yo ya la había explicado pero lo vuelvo a explicar vamos a hacer explícale vamos a hacer es que como es que como ay siempre se me olvida la frase la palabra que diga vamos a hacer una colaboración una colaboración con Waldo que es vamos a dibujar este gracias 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 Dios vamos a iniciar dibujando un objeto y entre los dos vamos a bueno cada quien va a dibujar un objeto y entre los dos nos vamos a apoyar dibujando cositas y al final después del boceto este principal que ayudaremos entre los dos vamos a colorearlo con nuestro estilo espero haberme explicado si no es Waldo tú menciona algo que se me haya pasado ok a ver a resumir las cuentas lo que dice Mickey es que vamos a hacer un boceto cada quien y nos lo vamos a rolar o sea voy a hacer por ejemplo aquí una 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 pinchidona por ejemplo y se la voy a mandar a Mickey Mickey le va a hacer aquí cositas me lo va a mandar de regreso y este yo le voy a hacer otras cuantas cositas y así entre los vamos a armar dos bocetos diferentes que al final cada quien va a dibujar este cada uno con su estilo siguiendo la misma idea de ese concepto ok vamos a hacer dos dibujos uno a Mickey y uno a yo pero vamos a estar como colaborando cada quien proponiendo ideas diferentes en cada dibujo muchas gracias por el cumplido de las ilustraciones Jill este ahora que pasó como su papel en serio ahora sí tienes dos meses ya son 60 días más para ponerte al pedo de Hiroki así que estudiale mucho y aprende bastante entonces Mickey y eso le sumamos a que vamos a hablar de el primer segundo episodio de Avatar que diga de Netflix se me olvidó ver me lo voy otra vez que yo me vi toda la serie de putazo pero así que iniciamos Osvaldo por cierto un detalle es que Osvaldo y yo vamos a dibujar dos cosas distintas así que ese es el chiste de hecho yo no sé qué va a dibujar ahorita Mickey y Mickey no sabe qué voy a dibujar yo va a ser sorpresa así que vamos a tratar de de explayarnos y a ver qué sucede ¿estás listo Osvaldo? estoy listo Mickey cuando tú quieras darle le damos este ¿cuántos minutos nos damos? segundos segundos a la bestia ¿un minuto te parece? un minuto un minuto déjame ver ¿tú lo pones o yo lo pongo? si quieres me lo pongo aquí en la en la pulserita temporizador de un minuto ya tú me dices cuando lo inicie ok una dos tres ya ya iniciamos con el timer y bueno mientras van a bueno dice que puedes usar los emotes para interactuar para eso son los gualdorales 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 sí también las recompensas de canal un monitor con palitos bueno vamos a hacer esto vamos a hacer algo rápido a ver a ver cómo nos sale a ver si me sale la idea que quiero hacer para mañana para mañana voy a ver si puedo sacar el premium de prueba para no tener los pinches anuncios ahí interrumpiendo a cada rato ay cómo que ya acabó el tiempo pues sí yo ya terminé ay yo no a ver déjame el avance lo demás que pueda bueno de todos modos te lo paso te lo voy a pasar y ahorita que y ya me lo pasas sí que así me gustó el reel está bien chido después de física me toca historia al menos sí sí bueno historia ya está más tranquila más es leer bueno por mí mientras mientras empecemos con analizando pues el todo el segundo episodio de avatar de netflix fue todo el episodio 3 de no el episodio episodio 4 de la isla kiyoshi y algo que quiero primero analizar es que no pusieron los peces con oye el unagi es la única queja que tengo del episodio pero es que como quieres que se supone que es para un este como se dice para un público mayor ah pero pero que tal la la suki osvaldo ves personajes me gustó la adaptación de tsuki déjame que tal este aquí tengo la lista de hecho en unas notas aquí guardadas y déjame la abro de una vez porque por aquí aquí están las que nos faltan mira son estas de aquí y estas son tipografías que estaba probando para para hacer las alarmas de twitch pero bueno y sería que esto me hace más fácil pero imagínate que se me olvida el día del examen mejor no enfocar nada no bueno que pasa amigos para los que no sepan virra para los que no sepan la han dicho ande enfermita entonces la tengo aquí al ladito de mi este pues sonándose los moquitos y este pues dándolo medio cuidándolo lo que pueda así mientras estoy en la actriz le digo que se acueste para que repose pero no quiere yo di la aparición de 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 Sao de Sao del comandante Sao oye al principio no le agarraba bien pero la voz de Sao en este en español es la de Zeto Caiba ese no 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 me acuerdo como se llama pero es ese ese vato como crees si no me acuerdo como se llama pero es ese wey este por cierto como sigue no pues está mal está malita está malita pero este pues le está echando ganitas le digo que que repose que descanse pero no quiere no quiere la señora no se quiere mimir cuando le digo pero pues ahí la lleva o sea se está sintiendo mal pero pues bueno pero pues bueno esperemos que mañana amanezca mejor la landita por eso no hicimos stream ayer juntos y sea que también chismos hay yo entre no sé de qué hablan estamos hablando del del tercer del tercero del segundo episodio apenas del segundo episodio de la serie de avatar ay no he puesto el timer miki lo pongo espérame bueno sí dale pero un pero entonces que sea un que sea más tres que sean tres vamos a ver cómo nos va con tres minutos va el timer aquí está una dos tres ya ya leí este bien ya nunca vi avatar puedes verte la serie que tal es de la que estamos hablando realmente de la serie live action que acaba de salir la serie de avatar live action y está muy chida está muy bien adaptada este las que subiste a instagram no hace ratito que creo que te habías puesto que te habían dado de baja la otra cuenta oye te quedan muy chidas si tú sacas muy buenas fotos sé que en tu en tu proyecto te va a ir muy muy chingón esperemos que sí que tal pero sí están chidas están muy muy chidas antes me salían los bueno no no voy a decir lo verás tú después en unos minutos vamos rápido a buscar la imagen para de referencia no es más para más rápido el micel es más esa esa que ve chida se ve muy como de portada de disco o al menos de sencillo si quedaría chingona para eso ahí voy a tener que bueno igual si quedaría chido como para una portada ¿cuánto vamos? este ay cabrón ¿por qué vean 30 segundos? ¿qué pasó mi pedelobo? cálmate no al pedelobo no me parezco ¿o sí? ah pito pito triple pito meteórico tú cállate Mickey ¿tú qué sabes? a ti no te sale a ver si se entiende lo que lo que acabo de hacer según yo sí ya nos quedamos sin tiempo ok no importa ahorita lo arreglamos no hay problema ahí te va el mío este digo lo a mí este retomando con lo lo de lo de avatar este yo necesitaba lo de que que Sokka se vistiera de princesa Kyoshi pero acuérdate que le quitaron el machismo a Sokka le quitaron su este su desarrollo de personaje la verdad con eso no es que lo hayan arruinado pero pues era parte de mí o sea se hubiera entendido que el punto era no seas como este güey se hubiera entendido eso no sé para qué lo quitaron pero bueno pero bueno cada 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 quien sabes ya tres generaciones vamos a ver me gustó me gustó ahí que tiene su graffiti luego a ver a menos llevamos dos ¿no? si este este fue el primer cambio ah el primer o sea van a ser cinco cambios o con cuántos no sé cuántas quieras yo este va a ser el segundo cambio así que venga a ver vamos a ver este vamos a poner el timer otra vez tres minutos ¿tú me dices? dos tres ahí va ahí está ya empezó anuncios ah ya sé pichos anuncios como calan ay Dios mío no sé qué está haciendo me gustó cómo cómo fue tu este el paisaje subí no la luna la voy a la voy a la voy a después vamos a tratar de de pulir algunos detalles vamos empezando que estamos escuchando ahí se dice jajaja jajaja date ya si no encuentras un motivo para seguir conmigo para que continuar hasta conmigo hasta conmigo hasta conmigo jajaja Digo, lo del templo de los... Me gustó un poco cómo agregaron lo de los templos de los avatares Y cómo han, este... Se fusionó con... Con Kyoshi en el templo Ah, es lo que se supone que tendría que haber hecho con Roku Pero terminó haciéndolo con Kyoshi No le veo quejar porque me parece que es todo bien chido Pero fue como curioso que lo hayan cambiado así Dice, digo eso, pero la verdad quiero estudiar Mi única chance es este año y el siguiente Y ya más no creo que voy a intentar Tú échale ganas, Kyoshi Como te dije la vez pasada Aquí es, este... Ponerle huevos y pensar A ver, me va a tomar tres años Pero qué prefiero que pase en tres años Verme ya, este... Con esto o verme pensando Güey, es que sí lo hubiera intentado Es que, pues, le hubiera echado cuatro años Así que tú, tú pone huevos, Kyoshi Aquí el que no trancha no avanza... ¿Cómo era? Sí Aquí el que no trancha no avanza Es que sí se puede, Kyoshi, no desista ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno Y ya acabó Ya acabó el tiempo A ver No sé si se puede agregar más... No sé cuánto más se puede agregar a esta güey Pero ahí te va Yo estoy igual A ver, vamos a ver Si no, pues Si no, pues Podemos Ya podemos, este... Ah, las nubes, las estrellas y una nevada A ver, pero entonces ¿Cuál hacemos? A ver, aquí va el otro Ah, pues A ver, vamos a... Vamos a mejorar esto Los huevos en mi casa no son inexistentes, pero va No, pues ponle huevos imaginarios O bueno, o varios en su defecto En sí, sí, ¿no? Serían o varios La Keta me lo confirma, ¿no? Pero sí se puede Ahí hasta Keta dice Te mandaba las mejores vibras del mundo Así es, Hiroki Así es Aquí lo que son Hay rayos Las vibras para lograr lo que quieres ¿Qué gusta de esto? Está más abacito Por tu piernita Por tu pie Algo que quieras mencionar Sobre la serie Sobre el capítulo ¿Qué diga? Sobre el capítulo Este, espérame Es que quiero acordarme ¿Qué más se vio ahí? Fue todo lo de la Isla Kyoji, ¿no? Sí, fue todo lo de la Isla Kyoji Y la introducción de este... De Sao De Sao De Shao Lo pronuncian como raro Shao, ¿no? Como con S-S-H A por cierto Les doy una curiosidad Por si no sabían El ponema S-H No No existe realmente En el español Nosotros no pronunciamos S-H Realmente Es algo que Nos apropiamos De los gringos Pero ninguna palabra En español Realmente Lleva el ponema S-H Si que ya saben Por eso cuando te callan En lugar de decirte Te dicen como chitón Porque en nuestro ponema es CH no SH El SH lo adoptamos de los gringos Pero en el español no existe O no existía al menos Ahorita como ya lo usamos Chihuahua Los de Chihuahua si hablan De hecho ya borraron eso, ¿no? Ajá, es lo que decía, que antes no existía, pero pues ahora como ya son otros tiempos, ya adaptamos otro tipo de habla, pues sí, podría decirte que sí, un efecto, un efecto ya fue borrado. Pero si no, la lengua española socialmente ya se hizo, nos vale madre, nos vale madre la verdad, pero sé que a mi dibujo del cocodrilo se le pueden añadir más cosas. Sí, yo también, este, bueno, vamos a iniciar o... Al del zorro no estoy seguro. Osvaldo. Vamos a ver, espérame, espérame, déjame esconder esta capa, esconder la del zorro. Ah, es que está bien chida la idea del zorro, bien melancólica. Sí, exactamente, es como el lenguaje inclusivo, quien lo quiera escuchar y usar, pero lo usa, y lo hace de la raya o no, pues es un modismo que ya se está adaptando por muchas personas, y le pese a quien le pese, pues ya, lo usa, ni pese. Así como decir vistes, dijistes, o ponerle la S a ese tipo de conjugaciones, ya no tiene por qué ser mal visto. De hecho, que lo veas mal o que lo correjas es un poquito clasista ya según algunos, este, lingüistas y filósofos, entonces, pues sí. Sin nada, hay cosas que van a evolucionar, como ya sabemos, el lenguaje es un ente que va cambiando y va adaptándose a ciertos tiempos de ciertas personas. Bueno, cuando gustes eso, perdón. Ya, ¿qué tal? El voto es libre y secreto. Vamos a poner el temporizador, Miki, te voy a contar tres, y a la de tres lo pongo, ¿va? Una, dos, tres. Ay, no caló. Ya, ya está, ya está. ¿Ya? Ok. Ya, ya está. Soy clasista. No, espérate, Hiroki, no seas clasista. No seas clasista. Dice ese que no importa, ah, bueno, te decía, el voto es libre y secreto, ¿qué tal? Eso no se dice. Eso no se dice. Desafortunadamente va a ganar Sheinbaum, pero también desafortunadamente su contingente es... Tochi y Galvez, güey. De las dos me cual es, güey. Voy a poner a Marino. A Goku. A Daruto. No sé qué más ponerle, o sea, con esto ya tenemos el concepto bien, a menos que pueda ponerle aquí arribita. Puedes mejorarlo. Puedes agregar un poco de estilo, no sé, por ejemplo, yo quiero mejorar el... Me digo, el graffiti que no me gustó, cómo quedó. No, ya sé, ya sé. A ver. No, ya sé, ya sé. No, después cómo quedó. Voy a poner el trailer de One Punch Man. Pásalo, pásalo, no lo he visto, no lo he visto. ¿Qué, qué? ¿Alguien dijo One Punch Man? ¿De qué, o qué, o qué? Que un trailer, ya salió el trailer de One Punch Man. A fuerzas, rólenlo. Ahí está, ya me gustó más. ¿Cómo quedó? A fuerzas, esto sí es graffiti. Oye, Azul, ¿la lengua de los cocodrilos es normal como la de nosotros? No, es como... O bueno, más o menos, nada más que no la pueden sacar. No, manches, no lo he leído. ¿Tú has leído el de One Punch Man? ¿De qué? A mí me prestaron algunos los volúmenes de los primeros episodios de la temporada 2, de hecho. Hace tiempo, cuando iba en las prácticas. Me prestó un... Un compañero de trabajo. Ya se nos acabó el tiempo, yo nada más le agregué un pinche pollito. Ah, pero ya voy a terminar. Ahí está. Yeah, Hiroki. Que se venga aquí la gente. Ah, no, no, espera, te entendí mal. Es que ahí te faltó una coma, Hiroki. Te faltó una coma. Eh, parece que se viene mi gente. Espérame, espérame, ya voy, ya voy, eh. ¿Qué onda Ismas? ¿Cómo estás? Estamos bien. Estamos haciendo aquí una pequeña dinámica colaborativa con el Mickey. Aquí anda en el Discord. Saluda el Ismas, Mickey. Aló, buenas noches. A ver, pues ya le añadí ahí un compañero para que no esté tan solo. Aunque de por si el dibujo ya es melancólico, pues aunque sea tenga un amigo ahí en su melancolía. A ver, vamos a ver. Déjate lo mando. Ahí te va el mío también. Pues creo que ya, ¿no? Osvaldo, creo que con esto podemos ya finalizar y iniciar el coloreado, ¿te parece? Va. Va, va, va. A ver, pero estoy esperando aquí. ¡Un patito! Es un pollito, bro. No, 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 no. ¿Qué pendejas son? No escribe bien el espejo. Es pedal, dice. Error de dedo, error de dedo. Se le pasa. Me sigo esperando el dibujo del Mickey. Han pasado ocho de cuatro. ¿Ya te lo envié? ¡Ah, no! Típico, yo soy ese que escribo un texto en WhatsApp y ahí lo dejo. Mi compa, el más atento. Ah, mira, no lo he visto que la... Hasta cuando no... Ah, me late, me late. Aquí no vemos. ¿Cómo? Pues, arre, ahí está. ¡Vámonos a eso! A todos nos pasa. ¿A qué nos pasa a todos, Hiroshi? A ver, ¿cómo lo dice y qué? Pues ahora sí, a iniciar esto. Ok. Ok. ¿Se vale... Este... Ah, espérame. ¿Se vale todavía sobre el final añadirle cosas? Ah, claro. Si tienes algún... Sí. Pues yo también, yo como... Yo tenía un... Algo que me faltó agregarle a esta ilustración. De hecho. Yo tengo un par de cosillas para darle un poquito más aquí de contexto, contextuoso. Así que adelante. No, 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 no. No, 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 no. Dislexia a veces. Ah, no, ma. Gracias por esos... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, espérame. Espérame, es más. No sé qué acaba de pasar, pero muchas gracias por esos beats. Pero no salió la pinche alerta que tenía que salir. A ver, aguantenme tantito. Vamos a hacerse la de pedo aquí a los streamlabs. Vamos a ver qué pedo con streamlabs. Porque la alerta de los beats no era esa, güey. No era esa. Esa no era la alerta de los beats. A ver. Tendría que haber salido... A ver si se... Sí, sí se configuró, güey. Tendría que haber salido algo como esto. A ver si sale en el streamlabs. Pásenme unos ilustreros para ilustrar esta, güey. Vamos a cerrar esto. ¿Qué pedo es streamlabs? A ver. Y vamos a ver al Oswaldo. A ver qué hace. ¿Qué haciendo? No, no da igual, Ismael. Para mí no da igual, güey. Porque... Se tiene que ver chido el stream, bro. Tiene que ver chido el stream. A ver, ¿dónde está? Recompensas. Ya me encabroné. Nada, pero sí. Aquí están las alertas. Sonó como si estuviera hablando en este... ¿Cómo se llama? En pinche... En publicar que ha chido. Ajá, como si estuviera hablando en pinche nórdico, güey. A ver, según ya lo configure, pero... Sí, no, no se puede. El mickey necesita que lo vayan a ver, banda. El mickey necesita que lo vayan a ver para que después pueda aceptar bits. Y para que... Porque Oswaldo se desquite con los... Con las recompensas. A que no, a que sí. Llega. Dice... Hola, vengo buscando trabajo de moderador. ¿Habrá vacantes con él? Vamos a responderle por el momento, ¿no? Todas las vacantes están filiales. ¿Qué? ¿De quién están hablando? Pero puedes dejarnos tu sebe. Y nosotros nos comunicamos con ti. Un clásico. Ay, Oswaldo, me gustó. Lo voy a poner para fondo de pantalla esta. ¿A qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que hace tú mismo cuando estoy en el trabajo. Pues en el cell, mijo. Si se lo pones con volumen bajito y ahí lo dejas. Yo aplicaba eso, anda. En el trabajo. No ponía mi cell, pero sí este ponía streams ahí. Y este... Y ahí le iba. Vamos a hacer esto. Vamos a añadirle unas cosillas por aquí todavía para enriquecer un poquito el contexto. Vamos a hacer este dibujo al estilo de los animales punk, porque creo que este coco está chido para que sea amigo del tlacuache happy punk. Ah, eso te iba a decir, pero se parece aún a tus personajes. A esos personajes. Y entonces, Oswaldo retomando con lo de Abad, el episodio. ¿Entonces ya supiste qué? ¿Y qué calificación le das? Como adaptación, yo le doy un 8. Yo le doy un 8. Lo que me gusta es que el Fuego Control se ve bien chido. Se ve bien chido el Fuego Control. Y la aparición de Kyoji estuvo de luz. De Kyoji. De Kyoji. Ya no conociendo Kyoji. No sé por qué. A ver, ¿qué tal? Dice que ya me contestó. Vamos a ver. ¿Qué dice? Dice, ah, bueno. ¿Qué chinga mi madre entonces que tengo el niño de noche? Señor viejito. No, no de aquí chinga su madre. Vamos a contestarle como empresa explotadora. Pues qué poco profesional eres. Un día me dijeron que era muy poco profesional. Y luego me retaron a los putazos. Pongan pizza punk si quieren ese relato. Pongan el emoji de la pizza punk. Si quieren que les cuente como casi me madreaba un ex jefe. A ver, a la que te puso un pizza punk. A ver, son 5 personas. 3 personas mínimo tienen que poner el pizza punk. 3 personas mínimo. Ok, ya, ya terminamos esto, yo creo. Entonces, va a hacer aquí. No, que está 3 personas. No que lo pongas tú 5 veces. Que la baneé, dice. No, está bien. Está bien que usen el emoji. El emoji. De la pizza punk. Y que cuando acabemos esto, vamos a mandarlo a Instagram. Pero me mandas el tuyo con tu firma. Hay que postear los dos, ambos dibujos. Y nuestra firma de cada uno, juntos. Ay, espérame. Que se me taparon los oídos. Aguasas. Ya. A ver, vamos a dar chance de que sigan comentando los demás. Ah, ok. A ver, Mickey. Vámonos a la guarida de Waldo. ¿Qué? Vámonos a la guarida de Waldo. De hecho, aquí me faltó crear un, un, este. ¿Para qué o qué? Un canal de voz. Un canal de voz. Les voy a enseñar a qué tal como unirse aquí, este. Este. Ay. Aquí a la, a la conversación en, en el stream de mañana. Ah. Ay. Ahora pues. Ay. Vending, alergia. ¿Dónde pues? ¿Dónde es? A ver, aquí en, en el grupo de la guarida de Waldo, ¿qué tal? Este, este, voy a poner aquí el Discord en la pantalla del dibujo. Este, aquí en la, en la parte de la izquierda, están los canales. Te metes aquí al, al que dice review de bandas. Este, déjame aquí colgarle al Mickey tantito para invitarlo desde aquí. Mickey. Mickey. Sí, 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 sí. Ok, entonces, métanse los dos, al que dice review de bandas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Hola, hola, buenas noches. Ahí está, buenas noches Mickey. A ver, ya ven, y aquí estamos en el canal de Discord en review de bandas. Este, ahorita que, que Keta termine ahí sus, sus deberes, sus deberes fisiológicos, se nos va a unir aquí, para que empiece a usar esta cosa. La verdad es que yo tampoco sé mucho de Discord, le he movido muy poquito, pero está chido, lo que le he aprendido está chido. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estaría, mamón? Ponerle braqueta a este güey. ¿Se ten como en sus tonillas así? Bien, vamos a darle. ¿Sabes qué estaría, mamón? A ver, déjame ver, porque creo que ya se acabó la, la playlist. No, más bien ya no quiso, sí, salvo, ojalá, aquí está, ya está. A ver. ¿Qué pasa, Tom? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿No quieres que le traiga agüita o algo? Entonces dijiste que era, a ver, te metes a Discord, en tu celular o en la pantalla donde sea, te tiene que aparecer esta barrita lateral, si no te aparece, dale hacia atrás en tu celular y te tiene que aparecer, y está, aquí donde dice, review de bandas, sigue otra vez esa madre, saliendo así, pero gracias Ismas, por otro 5, otro 5, mamá, me llaman 15 meses y te está rifando Ismas, muchas gracias, muchísimas gracias. De hecho, amigos, esto es algo que todavía estoy medio implementando, bueno, medio pensando, este, para las suscripciones, cuando alguien se suscriba, le voy a hacer un bocetito, así de rápido, y se lo voy a mandar, pero, si juntamos una, no sé cuántas, no sé cuántas suscripciones en un mes, si las llegamos a juntar, voy a rifar un dibujo chibi, ya completo con, este, con, no sé si sombra y todo esto, pero no sé cuándo, cuándo, este, cuánto, cuántos suscriptores estaría bueno, yo creo que los 10, yo creo que los 10, yo creo que los 10, no tengo miedo. ¡Ah, chicos, ya llegó! ¡Haló, buenas noches! ¡Hali, buenas noches! ¿Cómo estamos? Apenas un nuevo rato. Apenas un nuevo rato, estoy muy viejita para la tecnología. ¡Hombre, si estás más chava que hasta aquel Mickey, creo! TrWell, no sé cuántos años tengas. Casi 23. ¡Ahí está! ¡No, qué pasó! ¿Qué pasa ahí, bro? Nosotros, nosotros ya tenemos más rojos, y les sabemos. Chismón O sea que es la más chiquita o que todo Exacto Ah bueno Está bien Si hay algo bien Quimón Mi voz aguardientosa Bueno ya adiós bye Ah chido Mañana va a ser lo mismo Ok que grosero Ya no quiero ser moderadora Si la vamos a bañar No no me banen Ah no es cierto Bueno cámara banda ya cuando se van aquí a Keta Nos va a acompañar mañana con el review de bandas Porque así le luego no sé qué verga decir Hoy no más A Gio Y va a ayudarme a entrevistar a Gio emocional Si me voy Y se va a quedar a cargo en caso de que tenga que salir de noche Oílo Bueno ya ahorita los veo Cámara cámara Se ve pues Adiós bye ¿Cómo se dice? Ah chido Ah pues eso Por dos No somos tres mil Nos somos tres mil Hay referencias Referencias de las ruas chavito Este Es zorro El extremo sería Lo de Las estas madres No sé No sé Hola ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo ¿Cómo te fue en el truco? A ver Si cierto ¿Cuánto vamos? Ah Hace una hora Bueno yo Quién sabe si lo termine Pero bueno Vamos a ver Allá vamos Simplisha Simplisha Chacarnal Digo A mí También otra cosa Que me faltó Fue lo de las canicas Ah güey Pero viste Que hay una foto En referencia A eso Si Si vi Creo que alguien Le puso ahí Unas caniquitas Pero si Viste todo Chivo Que las sacan Pero se supone Que lo del tenedor O la cuchara No me acuerdo Que le avienta Es como una referencia De eso ¿Cuál es la monócrata? Ahora te toca A las 11 A las 11 A las 11 Son las 9 y media ¿No quieres que te haga un tecito? Yo te lo hago Ahorita le pongo pose Y después al Mickey Hablando con la gente ¿Pero sabes lo que más extraño? ¿A la brin? A la brin Se nos fue Yo no resuelvo Wanda Yo principalmente Soy el problema A ver Mickey Repíteme lo que me dices Ah que sabes Lo que más extraño ¿Qué? A la brin A la brin Wanda El Mickey El Mickey Tuvo que dejar ir a la brin Ya no es padre soltero Se fue Se fue con otros dueños A pastos mejores No, 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 no. ¿Qué? Que fueron por la brina el domingo. Sí, fueron a recoger a las 11 ayer. Ah, pues ayer fue domingo, sí, ¿cierto? ¿Quieres que te acompañe? Y ya tuve que despejar mi mente para no pensar en... Esperenme tantito, voy a dejar a Alanita aquí arriba al baño, que ahorita regreso. Voy a quitar la cámara. Ahí los dejo con el mickey. De hecho, vayan a su canal a ver el stream ahí, este sí que estaba en el título. Aguanten. ¿Qué? Que hagamos desmadre, dice. Ahí está. Ahorita vengo. Bueno, por mientras vamos a ver qué dice. No sé, no lo he intentado. ¿Qué tal? Ay, chito de fallo. Ay, hijos, ¿qué pasó? Ay, chito de fallo. Ahora yo no fui. Ahorita yo, bueno, en estos momentos no estornudé. Ha de ser otro. Ha de ser la isla. Que anda todavía por ahí. Ahora estornudé. Ni sé. Tienes que sacar el clip. No, pero es que yo estornudo como señor ya. Llegas a un punto en la vida donde dices. Chal, ya soy señor. ¿En qué momento pasó? Un día dices, un día estás, este, andas jugando con tus amigos en el patio de la escuela y al otro, ya tienes que tomar responsabilidades de adulto. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Cómo? Espérense. Todavía no estoy... Aún no estoy listo. ¿En qué momento ocurrió? Aún no estoy listo. ¿Qué pasa? En qué momento. Luego empiezas a cuestionarte la vida Diciendo ¿Qué hice con mi vida? Y te empiezas a deprimir Y luego Y entonces Para no deprimir te empiezas a Analizar tu vida Las cosas bellas que has pasado Y dices He vivido una buena vida Venga, por mejores momentos Ya estoy empezando Creo que ya estoy empezando a hablar Viene Molan Manda, cállenme, ¿sí? Ya estoy empezando a decir coherencias Es que cuando estás solo Tu mente te empieza Te empieza a fallar Te empieza a hacer Te empieza a cuestionar cosas La mente es poderosa No, la Netflix es La mente es poderosa ¿Eh? Tú piensas Unas cosas Y luego otras Por ejemplo Es como No sé si vieron Inception Ahí hablan de O en español Origen Donde hablando De esto De Tu mente Yo te hago Yo te digo Piensa en Un elefante No pienses en un elefante Y que hace tu mente Piensa en un elefante A eso me refiero Y entonces no Traten de pensar Cosas buenas Cosas que les Que les hayan gustado De su vida Y con eso Miren Así Van a llegar lejos Se los garantizo Se los firmo En donde quieran Los firmo Treslo Pero bueno Cambio de tema Y a cosas más bonitas Ay si no Hablamos de mejores cosas bonitas Que onda con el clima Ya vámonos El calor está bien un gacho Ya que nos vayamos a morir todos No ya Como estaba diciendo Cosas bonitas Como dice Skipper Piensen en motocicletas muchachos Piensen en motocicletas Porque seguro que hay sol mañana Dime cuando piensas que mañana Está en el sol Una buena medicina También es el cantar Sus canciones favoritas Te relaja un buen Y te da Mucha Energía para un día más Y te da Y te da Y te da Porque el mundo está Faltando Y mi casa Don't feel like home Y mi girlfriend Están getting married Pero no Y te da Y te da Y te da Y te da Bueno, ya que termino de la pausa Y el usuario nos sigue ¿Qué, qué, 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 qué ¿Cómo fue su inicio de semana? ¿Fue chido? ¿Estuvo chido? ¿Cómo se la pasaron el fin de semana? Todo bien ¿Tú? Todo bien Hay unas pizzas Unas ramas de pizza Hay una pizza por aquí cerca Que es, bueno, no cerca Pero pues aquí en Cuernavaca se llama Pizza Salmanos Es una Es pizza gourmet Uff Ay, sí, los calores Ay, aquí ya vamos Esos, gordo Al pobre Osvaldo le hackean cada rato Sus cuentas Ya, ya es Ya es, este Ya es normal para él Es su pan de cada día Son sus momentos canónicos I don't have to be sad today I don't have to be sad today I don't have to be sad ¿Y qué pizza te gustan? No sé, yo no sé Yo, yo de Discord no No sé Yo desconozco Discord Para mí Discord es Así como el El Los TikToks Son otra cosa Para mí ¡Suscríbete al canal! Aros, Zaron se fue a prepararle algo a su novia o a su esposa, ya ni sé qué, creo que su esposa es Porque está enfermita Ah, creo que ya llegó Aros, ¿sigues ahí? ¿Ya llegaste? Ay, 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 ya llegué, aguántame, tontito Ay, buenas noches ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Perdóneme, no estaba, fui rápido Osvaldo, creo que traumeo a tus, a tus suscriptores ¿Cómo? Creo que traumeo a tus suscriptores con mis pensamientos ¿Por qué les dijiste, bro? Hay que te digan, yo ya ni sé qué dije Y se te robaron la cuenta de Discord Así puedo cambiarle una vez que quiera la contraseña Este, pero bienvenidos, bienvenidos al stream Perdónen que no estuviera, que estuviera un poquito ausente Este, hay dicho ni la cama de fondo Tengo Todos los canales Qué chingados, güey ¿Sabes qué quería hacerle al zorrito? Quería hacerle a los chems Un zorro chems A ver, no abran este link Sí, creo que me hackearon Entonces ¿Qué pedo? ¿Por qué me hackearon? Lleva la verga Lleva la verga Les digo a tus A tus suscriptores Que es tu pan de cada día Sí, o sea Siempre me pasa Ya me hackearon el pinche LinkedIn Ya me hackearon el pinche ¿Cómo se llama esta mamada que cumplió los mosques Twitter? Ya me hackearon el Facebook Y ahora el pinche Discord, güey Y esto es tiro por viaje ¿Qué onda, Sebas, mi carnal? ¿Cómo estás, carnalín? Qué bueno que llegas Estamos aquí tratando de No morir en el intento de Actualizar este La contraseña del pinche Discord Porque lo parecía, me hackearon Este, a ver Cuenta de privacidad y seguridad Analizar todos mis directos No, no Cuento de spam Ajá De verga Está Cuenta No, esto me ha activado Ah, ok Me voy a hacer un poquito Porque no quiero Quiero A ver, esto me voy a decir Que estoy haciendo fuera de De cámara Para mí que ya valió madre Sí, ya valió madre Sí, sí va a estar listo Para mañana Solo quiero Cambiar la pinche Contraseña Que dice Y que diga el Discord Nel Ay, está bien bonito Me hizo el reto Ay, ya la cambiamos Ay, ya la cambiamos No sé No, no, no Está diciendo Cuenta Que el Lo 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 A ver si como te estaba diciendo Osvaldo O como que te quería Lo que te quería decir es que Quería hacerle El zorrito a los Chems Zorro Chems Zorro Chems Oye estaría bien chido Si me lo imagino Bueno como Chems A ver déjame Estar aquí Si si Bueno ahí probemos con mi cuenta de discos O sea nada más no hay que darle A ver aquí unas aplicaciones No sé si lo uso 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 Pues ya yo lo tengo No sé si lo uso No sé si lo uso Pero no se puede No sé si lo uso No sé si lo uso No sé si lo uso Oye Osvaldo, te quería decir Cuanto Cuanto necesitas Y cuanto tienes actualmente Para este Para tu Para este Reparar tu control Ay no se, tengo que llevar a que me lo valoren Y que me digan este Y que me digan Pues ahora si que el precio Cuanto me saldría arreglarlo Ah Si, no lo he llevado Por eso no No lo he llevado, lo tengo que llevar A este Pero al mismo No lo he llevado No lo he llevado Ok Ya Ok Digo, en digo Mosco Ok Ya Ahí está El Jim Zorro Ah Simón, se me cerraron la sesión A huevo Entonces Ya cerramos la sesión aquí Entonces Entonces Este Déjenme ver donde más te mando Lo he llevado Demand Osvaldo Ve lo Observa el Jim Zorro Sí, ¿qué tal? Se pasa, este, ¿cómo se dice? Se pasa al segundo plano el Discord y puedes seguir hablando por ahí Entonces, este, no, no te preocupes, si puedes ver el Twitch mientras hablas por Discord, pero lo más probable, lo más probable es que te escuches dos veces Ah, sí Y como siempre decimos, si no hay fallas técnicas, no es stream de nosotros Ah, eso también Me suspendieron de... Ok, seis días, está bien, está bien Aquí no me he suspendido o no Me voy a hacer aquí A ver, aquí no Aquí tampoco O sea, y nada más te mandan en uno de los chats, no se... no se manda así como que en todos A ver, aquí no A ver, aquí no Ningún No, nada más para confirmar No, nada más te compito Me parece que en este canal no se mandó Hablando de la mía, aquí sí Aquí sí se mandó, aquí Y no se mandó de la mía, aquí no se mandó, aquí no se mandó, aquí no se mandó, ahí está No, ¿dónde va este? ¿Tampoco meme? Tampoco. ¿Enerte meme? ¿Por qué? ¿Por qué me p***es pasen estas cosas? ¿En qué momento fui? Ah, chingada. Creo que en el tobita no. ¡Médete para adentro, gilipollas! Ahorita estoy como ese güey. Ahorita estoy como ese güey. Ahorita estoy justo así chingada, madre. ¿Dónde está? Creo que en este tampoco se mandó. Pues... tampoco. No, aquí no se mandó. A ver. Aquí sí se mandó. Voy a poner esto en el caso o me hackearon. No hagan caso. Ah, también me suspendieron en este. No es peor. Ok. Pues como voy a avisar que me saquearon. Si no me dejan avisar que me saquearon. Y el... Y la ilustración viene un adiós, gracias. No, espera. Te estoy arreglando esto. A ver. A ver que se me saquearon. Se me saquearon. Ok, aquí puro copy paste. Aquí puro copy paste. Aquí puro copy paste. Bueno, aquí no salió. Aquí tampoco, que tampoco. Ah chingada en todos los chats se mandó. En este sí. Ok. En este sí. En este también. En este sí. En este sí. Ajá. No, aquí sí se le ataca. Qué chingada. Jejeje. Se lo mandé aquí. Ya. 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 Llamamos la contraseña. Y activamos la autenticación en dos pasos. Me lleva la pinche verga, güey. Me lleva la verga. Dice, sí se puede, sí se puede. Hecha por las gracias, carnal. Jejeje. Pero sí, sí se puede. Bueno. En fin. Ya regresé. Déjame volar esta mamada, eh. Después de tres horas. Después de media hora. Pues a ver. Güey, no es que, o sea. Ni me tardé tanto en lo que le hice su té a irla. La llevé al baño, le hice su té y regresé. Y este... Y ya. Y llego y me salen con la mamada de que está pinche hackeado mi disco. Y este... Y que tengo que ahí moverle cosas para que... Para que, pues, deje de bailar verga, ¿no? Dice, no se puede hacer disco entonces. Ya dice, sí se puede. Sí se puede. Pero le vas a tener que bajar al Twitch para que no escuches como ahí... La... La revelación. También se puede, este... ¿Cómo se dice? Compartir pantalla para que los, los, este... Puedan ver el video que estoy viendo yo. A que me la verga. Jejeje. 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 Es que... ¿Por qué siempre me pasa eso a mí, wey? ¿Por qué siempre me pasa eso a mí? ¿Por qué no le pasa a otros weyes? Y en otras, en otras, en otras, este... Redes que también tienen... Ahí sí tengo la autenticación en dos pasos activa. También, wey. En pinche Twitter. ¿Quién? ¿Por qué putas me hackean Twitter si soy el menos seguido en esa madre? Reg... 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 Ya se apuntó a ver el doctor de mañana. A huevo. A huevo. Y diles que también le pasen al stream, mija. Pero bueno. Ya, ya reglamos lo de... Esa madre. Ahora vamos a seguir con el... El... El stream. Nada pasa. Todo está tranquilo. Nadie... Nadie de esto pasó, jóvenes. Y no quiero nada de papeleo del asunto. Todo esto. Nunca pasó, caballeros. ¿Sabías que Humberto Vélez hace la voz de esa señora? Sí. Todo por el... Ah, pues en la entrevista que le hicieron, le hizo la cotorrisa. Sin modo. En temas más felices. Sabían que Humberto Vélez es la voz de... Humberto Vélez, para quien no lo tope, es el mismo que hizo la voz de Lord Farqua, por ejemplo. En Shrek. Hizo la voz de... De Homero, que es la más conocida. Homero. La más conocida. De hecho, casi que la única voz. Porque volvió a ser voz de Homero hace como este... O sea, pues por la pandemia más o menos volvió a ser la voz de Homero. Ha sido voz de Winnie Pooh. Y se me dió donde baja mi Facebook. Hay pinche gente. Bueno, es que Facebook también es mi pinche princesa con sus lineamientos. A mí ya van como tres veces que me suspenden la cuenta. ¡No! Sí, no te he contado, Michi. Esa no, no recuerdo. Apenas me suspendieron la cuenta. No, a ti te pasa de todo. A ti te pasa de todo. Te pasa de todo, o sea. Digo, tú, tú, loco. Ahorita que me estás diciendo de esto. Me acordé de... Del... Del este... Ofare. Y el otro. ¿De cuál? Y el otro. Con... Cuando fue lo del... Su monólogo de... Que le animó el... El... Ah, el Tino. ¿El Tino? Este... ¿Cómo se llama? Pero déjame buscarlo. Es que se me fue el estando... El otro estandopero el nombre. ¿Carlos Vallarta? ¿Eh? A Carlos Vallarta. Tú eres Carlos Vallarta y yo... Ofare. ¿Cómo puede decir que te fue mal, hijo de tu puta madre? Dices que vieron a un par de morras peleándose... Probablemente era mi hermana, güey. Uy, Carlos Vallarta también me gusta mucho su comedia. Me gusta mucho su comedia ese, güey. Dicenme... Ah, sí. De Facebook, pinche Facebook. Yo. Me representan. Me representan. Así me imagino tú. ¿Cómo les fue con el Mickey, banda? ¿Cómo les fue con el Mickey aquí? Mientras yo estaba ausente atendiendo a mi enfermeta... Que por cierto se quedó ahí en la salita. Me dijo... Yo me quedo aquí, pinche... Me dijo que quería ver a alguien en la tele porque aquí ya se estaba aburriendo mucho. Se puso a modo de... Sí, es lo que... Lo que me dijo ahorita que llegué. Que ya los traumó con sus pensamientos. Pero no, no hay pedo. Aquí todos somos igual. Aquí todos nos deprimimos. Banda, no sé si ustedes sepan, pero yo me deprimo mucho. Casi no se nota, ¿verdad? Estamos como lo de... Listo. ¿Cómo... Este... ¿Cómo se... ¿Cómo creen que es la depresión? ¿Cómo realmente ponen una persona bien... Bien, este... Bien seria y la que sí, bien alegre? Sí, de hecho... De hecho, sí. A ver, Keta, ¿tú estás lista para mañana? No te quiero... No te quiero este... Este... Aquí con... Con timideces y diciendo... Ay, es que me da pena, güey. ¡Que me da pena! ¡Yo no quiero hacer esto! Dice... Dice Keta que no estés de fantasma porque si no te van... ¡Ja, ja, ja! ¿Quién yo? ¿Quién yo? No, el otro Mickey. ¡Ah, bueno! Haré todo lo posible, dice Keta. ¡Que bueno que hay otro Mickey! ¡Que hay otro tocayo! Voy a respetar el graffiti que hiciste porque el chile yo no sé hacer graffiti. Me inspiré de... De Pinterest. ¿De Pinterest? Sí. Por eso es que te dije que... ¡Ay, por más rápido Pinterest! En mi celular. De verdad, hace rato estaba checando este... Pinterest porque andaba buscando outfits de... Ah, pues el dibujo que te mandé. Ah, sí. El dibujo que te mandé, andaba buscando como... Referencias para outfits, así. Y encontré algunos que me gustaban y... Y los usé. Y me gustó un chingo. A ver, banda, ¿ustedes? Si no han visto el dibujo, lo subí a Instagram. Pero se los voy a mostrar aquí, así rápido. Es... Es... Raro. Ese dibujito lo hice hace rato como a mediodía. Pero... Más tarde porque cuando terminé... De hacerlo... Ya teníamos que comer. Entonces... Lo hice como eso de las 4 de la tarde. Hablando de coco, se me antojó una cocada. A mí me gustan los dulcecitos de coco, esos que son como cubitos dulces. No, por cierto. Le hice un T a irla y aproveché mis sellos también. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dice, déjenme ir a seguirla en sus redes que no las sigo. ¡Claro que sí! Adelante eres bienvenido. Aquí, por ejemplo, puedes poner comando... Redes. Y te sale... Automáticamente. ¿Dónde me puede seguir? Y enterrar a ver Ah, chale Pues está bien cada quien O sea, no es de nuevo tener redes A veces es mejor por paz mental Sígueme Arroba Punky Fotos Sí, síganme aquí sus Punky Fotos también chidas Y trae por ahí un proyectillo Bien chido de morras Morras en el medio ¿Por qué mayo? ¿Qué? ¿Marzo? No Estamos en mayo, marzo, no No, estamos en marzo ¿Sabes lo que significa eso? Día de la mujer ¿No? Sí, ¿no? Así que hay que respetar A las mujeres Vámonos a ponernos nuestra Nuestra ¿Cómo se llama? Nuestro palacate Nuestro palacate mora O peo cati O el color que apoyen Aquí nos juzgamos Ya se había declarado El 9 de marzo Como el día oficial Oficial sin mujeres O algo así De que este Esta iniciativa De que Nadie fuera a trabajar Este día Ya se había aprobado oficialmente Como si necesitaban Permiso del pinche parlamento Para Hacer esas cosas ¿No? Pero los güeyes se quieren Poner la camiseta De que sí, sí A huevos Nosotros apoyamos a la gente A huevo A huevo ¿Qué tal? Ya quiero ver Esta exposición Y la quiero ver Bien armada Güey Es más Cuando sea la expo Voy a hacer Lo posible por ir Y llevarme a Landita Jalo, yo jalo, yo jalo Si se puede, claro Vamos, Mickey, vamos Una exposición de fotos Siempre Siempre Nunca se dice que no Siempre es bienvenida Pero la edad de piedra ¿Por qué Hiroki? ¿Por qué la edad de piedra? Si no, yo no puedo Y así convivimos con la Keta Y nos echamos Unas pláticas Sí, Dian Dice que está Sí, si no ¿Por qué no? Si tenemos chance Nos lanzamos La neta Y Chanta Sí, hay presupuesto También Exacto Y con Chanta Me refiero al dinero Ay, llora Pone que Señoranda Madre carmen Que aquí no pasa Ciudad Así que Sí, si no Podemos, pues obviamente vamos a estar aquí mandándote buenas vibras para que te vea muy chido y te vaya lo mejor posible en esta exposición. Por aquí si algo queremos es que la gente triunfe en sus proyectos creativos, porque hay mucho oficino, hay mucho oficino. Hace falta gente creativa que quiera hacer el cambio. Que no se quiera dejar explotar laboralmente, por ejemplo. Que digo orgullosamente, yo no me sé la de chambear, yo me sé la de cumplir mis sueños a la verga. Si, como debe de ser. ¿Qué pasó ahí? ¡Hala bestia! Nuestro compa, nuestro compa Darcel se trajo un avance con seis compas, muchas gracias por ese ray Darcel. ¿Cómo estás mijo? Buenas noches. ¡Milagro! Que te aparezques, que te apareces. Hijos de la chingada. ¿Y ahora? Está en su Discord, ahí lo pueden, este, ahí pueden checarlo. De primera mano, no güey. De ahí lo descargué yo. Dice, lo malo es que tendría que hacer un bazar, porque las fotos que imprimé este eran tamaño tabloide. Sí, o sea, no doble carta, pero ya veré qué hago. Sí se puede, que tal lugar es un diploma económico. Oiga patrona, ¿qué tienes en Adobe? Pídeselo acá a mí y te lo puede reenviar. Buah, sí, también, cualquiera de los dos te lo puede reenviar. Este, pero verga güey, verga, esto estuvo bien culero güey. O sea, no hay una cuenta mía que no me hayan hackeado. Mucha gente güey. Ah, tus momentos canónicos, mi Juan, tus momentos canónicos. Sí son, y es que es lo peor, es que sí, ya. Tengo mis momentos canónicos bastante frecuentemente. Yo creo que ya necesito otra limpia. Ya me hace falta una limpia. Buenas Boris, ¿cómo estás? Bienvenido al stream, vienes de parte de los que me vienen a pedir el Photoshop. Ok. Ok, ya. Ok, ya. Ok, ya. A ver, vamos a ver cómo va el Oswi. A ver dónde estás, aquí estás. Mundo, apenas va con el delineado. Que apenas vas con el delineado Que paso A ver Miki Estuve Atendiendo a mi enfermita Porque le hice su tecito y la acompañé al baño Luego llego y me encuentro con que me pinches Hackearon el disco Como quieres que avance Como quieres que avance Mijo Si la vida se empeña en mostrarme Que me voy a poner el pie cada que pueda Me lleva a la chingada Eso es desarrollo de personaje Así que tienes que poner Un candado ahí en tus cuentas O algo Tengo que hacerme otra pinche limpia Me voy a pasar un huevo por la cara O algo así Bueno, no creo que pueda ser un huevo Porque no soy contorcionista Pero no es cierto No, pues yo creo que sí Una limpia Que tenga mi muñeco voodoo Por favor, ya suéltame Ya suéltame Un buen pedazo No sé qué te hice Pero ya Ya pagué mi karma contigo A la verdad Creo que nada más de río Ay, gracias por esta risa Muchas, muchas gracias Banda para los que van llegando El día de mañana Vamos a estar escuchando Unas banditas Bien chidas Bien punks Pon un bajarcito Como dices Ahí con ropa Que ya no ocupes Pero No ¿Cómo crees? ¿Qué tal? ¿Cómo crees? Va a salir chingón Tú propóntelo Y vas a ver que va a salir bien verga Así como lo estás haciendo Bien estructurado Haciendo tu investigación Para el proyecto Y todo Vas a ver que te va a ir muy chingón Vas a ver Y Vamos a tratar de estar ahí Vamos a tratar de estar viéndote Porque se estaría muy chingón Y a ver ¿Qué traes este? De propuesta Este delinear Estos de acá no los voy a poner delineados Pero bueno Igual y sí Igual y sí Así que Vamos a ver cómo va Ah, les decía Para los que van llegando Este Este El día de mañana Feliz lunes Antes que nada El día de mañana Vamos a estar escuchando Bandas ponquetas Este Locales Emergentes En punto de las ocho y media Nos va a estar acompañando De Choqueta Y Los miembros Bueno Unos miembros De una de las bandas Que vamos a presentar aquí Nos va a estar platicando Un poquito de su proyecto Lo vamos a tener Vía Discord Y si quieren unirse Un poquito A la A la conversación Pueden hacerlo Mediante La guarida de Waldo Que Dios quiera Para mañana Ya no existe Ese pendejo Que me habían estado Metiendo Entonces Pues sí Nos vemos mañana A los que quieran Escuchar música No necesariamente Punk ¿No? En realidad Lo único que pedimos Es que sean independientes No mames No mames En la roja Matan Y no entierran Ahí sí matan Y no entierran En los campos Alco Ojalá que haya guturales Si no sale Por ahí Una propuesta gutural Obviamente Vamos a escuchar Ya estoy Con el manga De Naruto Ya estoy Este Con la batalla De De Naruto Contra Sasuke En el Valle delfín Y se echan Casi todo Un manga De eso ¿En la primera O en la de Shukure? No entiendí De Se Se está más Liviando De Naruto Chiquito Ah Ok Ok Cuando va Atrás Sasuke Y libera El Sasuke Su sello Y Naruto Oye Esa secuencia En la animación Es una hermosura A mí me encantó Dice Naruto Que vamos a hablar De Naruto En efecto Miki ya sacó El tema De Naruto Así que Pónganse virginales Vamos a hablar De Naruto No Si la primera Vez que vi Esa pelea No manches Está muy buena La animación A mí me gustó Me gustó Toda la secuencia Sailor Moon Nunca falla Y también Sailor Moon Es muy chida Apenas hicieron Una nueva versión De Sailor Moon O algo así Yo desconozco De Sailor Moon A mí solo Háblenme De Hasta mi jefa Vio Sailor Moon Y que Yo solo vi Este A mí A mí puro A mí De macho Pecho peludo Sakura A Carcaptor Ay ¿Qué tal? Baneame el Miki Por favor No, es cierto Dice Cuando se reencuentra El después Oh Qué acuerdo O sea Es que Pasó a ser más emo Sí O sea Es que Evolucionó En llegar a ser Totalmente emo Hasta su flequito Traía Baneado Dice que No, es cierto No, es cierto Es lo que Simón El Candy Candy Si me acuerdo Hasta el Inuyasha Inuyasha Es el Fíjense Que nunca Me llamó Tanto la atención La verdad Oh no Ya estamos Hablando De nuevo De anime Oh Y Y Y ahí Vamos De nuevo Oh no Oh Hero Again Pues ya Ya acabó Naruto Pero seguimos Con Moruto Que para muchos Está Medio Me Entre ellos Yo ¿No? Yo si me incluyo Está medio Me ¿A ti te gusta Boruto ¿Te está gustando Boruto? Yo ya no lo veo No, yo tampoco Se lo puse A mi mamá Y ya también Ya no lo quiso ver Ya bueno Está bien Ya No, yo ya no lo veo No, yo ya no lo veo Esa hiraki que se siente feo Que One Piece sea el único Mija One Piece O sea El sol se va a terminar Convirtiendo en una enana blanca Y One Piece va a seguir al aire Era como Es como Es como Como fue Chabela En ese tiempo Es eterna La humanidad Se va a acabar Y One Piece va a seguir al aire ¿Cómo? ¿Quién sabe? Con inteligencia artificial Pero ahí vas a tener a One Piece Esa madre es eterna Fíjense que yo tenía pensado Empezar a verlo Pero ya cuando vi los capítulos De cerca Fue como Ay Este No pérenme O sea Todavía tengo cosas por vivir Dice El chile El único anime Que me dolió Que terminara Sashindeki no Kyojin Uy si Yo Bueno Si También Pero Pero para mi fue Dead Note Siempre va a ser una joya Para mi Ese anime El Mickey Dead Note Tip Dead Note A morir A Mickey cuando le hacían bullying Él si les decía Si voy a notar En mi Dead Note Dude Dude No te con Oh Quieren Quieren Anécdota 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 De veras Hace rato Me pusieron Una de Pizza Pop Para ver Si querían Que les contara Si como Un jefe Me retó Los putasos Pero Echate la anécdota Miki Chiren Mendele que Cuando vas a jugar Rainbow Friends Waldo Vamos a jugar Rainbow Friends No sé cuándo Que tal La neta Que ahí muere Que ahí muere Dice Pues no No estoy diciendo Que ahí muere Pero sí Tal vez Chisme Dice Sebastiú Carnal Bueno Ahí les va Hace rato ¿Qué? ¿Qué? Esto es todo Buena Qué buena Respuesta Lloraste Purlí Caprio Y ni siquiera Te pela ¿No? ¿Ese güey qué? Eso Ni tuvo Desarrollo De personaje Y lo peor es que fue con la de Titanic La película más mainstream para llorar en el mundo Seguramente Espérate, si es Leonardo No me la vaya a estar yo cagando Como suelo hacerlo Pero a ver Mickey, cuéntanos tu anécdota Porque ya te interrumpí mucho Nos remontamos A la época De la primaria No, la primaria no, prepárate Prepa, prepa, prepa Por ese entonces Yo estaba bien fascinado Estaba bien prendido con la Death Note Fangileaba mucho Tanto que pues Hice mi propio Este Mi propia Death Note de papel Y Y comenzaba A A escribir los nombres de mis compañeros Y Las formas De cómo iban a morir Mi compa en menos es quiso Creo que si muchos cayeron en eso De hacer su Death Note Y de que Ah, te voy a notar Y según ellos Creen que les cae bien Por haberlos escrito Yo Sí, claro Fue para esforzar la amistad Dime que no has visto la serie Sin decirme que no has visto la serie O a lo mejor era una manera sutil de decirte Miki la neta ya nos queremos Desde Dios Yo voy a ponerlo aquí ¿Cuál? ¿Cuál? Sí Ay, es que me salió No me digan que es que me salió Ahora no, ya Ah, de que el Rose y el Jack cabían en la tabla Sí Sí ¿Quieres que os va a compartir? Pues sí, ¿no? Pero Le tenían que meter la ama En primera ni siquiera existió el güey de Jack ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? De las dos cosas De que anotabas a tus compañeros en tu Death Note Y de Titanic Ah, chido Este Te iba a decir Retomando con lo del Con Naruto Había una posibilidad Más bien El mangaka Dijo que Jamás iba Jamás pensó en poner a Sasuke De hecho Se supone que el mangaka Se deshizo de Sasuke Mandándolo con Norochimaru Porque ya estaba tomando mucho protagonismo No en la obra Según sé Bueno, aparte Pero pues La obra se llama Naruto Y todos se están enfocando en el pez Dejo editar aquí Así que lo voy a mandar a entender con Norochimaru Para que Naruto Siga con su historia De hecho De hecho Su editor fue el que lo Dijo que Que lo iba a poner Que lo ponga Yo, ah, chido Mira nomás Sí, pues es que los editores Siempre alteran A la historia A la visión del mangaka Porque son como los productores musicales Ellos van por lo que Saben que va a vender Y alteran La esencia principal De la obra Por eso mismo Porque pues ellos Están pensando en vender Y no están pensando En lo que el mangaka Quiere reflejar En su En su obra Ajá, en su obra Dice Cuando escuché por primera vez El opening de Death Note El segundo ¿Cuál es el segundo? Yo no Yo no recuerdo Los openings de Death Note No, The World Es el otro Creo que ya confesé en un stream Que no soy tan Tan adecto A la Death Note No me atrapó tanto Que yo aquí Que atrapó a muchos Dice Todo es mercadotecnia Exactamente Todo es mercadotecnia Aquí todo es Ya lo dijo MC Dinero Era un Era un visionario Adelantado a su época El mundo se consume en dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Palabras sabias De MC Dinero Ser un visionario incomprendido El máximo No, no me acuerdo La verdad La verdad ¿Tú te acuerdas Del segundo opening De Death Note Sí, como no Es fue más Metal Es mucha más Metallica Que otra cosa Mucho rock Es más Es más Metallica Que Metallica Hay mucho rock En eso Búscalo Y verás Ok Luego lo busco Dice Feo dinero Pero lo necesito Para vivir Es lo mismo Es lo mismo Que pensamos aquí Malito dinero No necesita dinero Para sobrevivir Y este Pero pues Lo neta Muchos Es que a ver Con el dinero Es un tema Chistoso Porque muchos Lo demonizan Y otros Lo demonizan Cuando es solo Un medio Es un medio Que se creó Para Este Cuando de pronto Los freques Eran medio injustos Si 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 Quiero Si Quiero Tener Un chido Aquí Como saque Mi Les No Pero pues A ver Quien Fence El cabrón El tercero Si Si No Es el dinero Es quien Lo usa Ni como Lo usa Ni para Que Exactamente Si Es Es el Pero Como te Digo Muchos Lo demonizan Le dicen El dinero Es malo Y Que La chingada Y otros Dicen No Es que El dinero Lo es Todo Y Eres un Mediocre Si no Tienes Como Medio Millón De Pesos Al Bien En Cuenta O De Una Nomás Así Entonces Te vamos A banear Que A ver Hackeando El disco No tengo Idea De donde No sé Si Haberlo Mucha De Pantalla Fue No No Se La Verdad Porque Yo Solo Se Decir De Muta El Mar El Cien De Nada No Es Cien No Tengo A Banear No Viste El In Nada Hasta Donde Yo Recuerdo No Lo Único Que He Estado Haciendo Con Discord Es Entrar A Canales De Streamers Que Sigo De Comunidades De Streamers Así Que Hasta Donde Yo Recuerdo No Había Estar L Sin Nada Pero Bueno Son cosas Que Pasan Pues Bueno Es Valdos Nada Más Te Informo Que Ya Estoy A Punto De Terminar Así Que Ahorita Te Lo Paso A Ver Vamos A Ver Si Me Dijo Landis Hace Rato Se Me Dijo Que Este Que Había Falleciado Pero No Supe De Qué No Supe De Qué Falleció Qué Piedrigen Ojito El Miki Bien Prolífico Ya Está Bien Loco La Keta Se Puso Ya Está Bien Loco El Clima Se Mola En Esto Si Vamos A Poner Aquí Un 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 Che Oye Miki Ahora No Pusiste El Chat En Tu ¿Cómo Que No Me Lo Borró Ah No Si Si Ya Vi Por Qué Aquí El Pan No Está Cada Día Las Pinchas Fallas Técnicas Que Tuvo La Punta El Pinche Disco Dice Que Te Pinchas Disco Que Chingue Eso Es Cierto Es Te Quiero Mucho No Te Entiendo Mucho Pero Te Quiero Mucho Todavía Me Estoy Acostumbrando A Ti Pero Quiero Si Si Yo También Te Quiero Osvaldo Ay Me Quim ¿Qué Te Toma ¿Qué Te Come Si, no, si no fotés con tus compas No son mejores amados Se queda despertando Pensando, ¿qué podría maler sal? Pues en mi caso, todo Todo me mal es sal Hasta despertar Porque siempre despierto Con la espalda dolorida Últimamente sí Me despierto y ya me doy despacio Y ya luego me acuerdo Que el día anterior Estuve ahí Haciéndole a la mamada Malista al poner Por ejemplo, he estado queriendo Bañar a Yorek Pero luego digo, no, no manches Mañana voy a amanecer todo madreado Es que ese perro Creo que llevo un año sin bañarse ¿Y luego? Pues eso no lo he podido bañar Porque cuando lo baño Me madreó la espalda Porque no se queda quieto Sí, yo sé que tengo que hacer más ejercicio Yo lo tengo bien claro Pero es que me caga hacer ejercicio Bueno, no me caga hacer ejercicio Me caga quedar adolorido Después de hacer ejercicio Eso es lo que me caga No me gusta No me gusta Por eso no me gusta hacer ejercicio No manches No, 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 no Su madre también O sea ¿Qué? ¿Por qué esa obsesión con los sex? A ver, no entiendo El otro día En un grupo Vi una morra Que puso tipo José Madero Cumplió el sueño De volver con la ex Y ser feliz Y yo decía Güey Si tu sueño es volver con tu ex Al chile Ve a terapia O sea Si tu mayor sueño Es regresar con tu ex La neta Si ve a terapia Por algo es tu ex Güey Por algo ya Ahí quedó Pero pues ya sabes Relaciones tóxicas Yo ese Hiroquillo ese ¿Qué me quiere Relaciones tóxicas? Pues ya que ya ves Relaciones tóxicas Con las Con regresando Con su ex Ay sí No manches O sea Para aquí Ya salgan de ahí No sé Las quemas primero Como que por ahí Casualmente Te digo Algo chismesito Dios Estaría mal Sí De hecho Qué mala primero Que tal Qué mala primero Quiero ver el mundo arder Como la canción De chingada O sea Que un puke todavía Alguien dijo Que hay que arder El mundo Yo jalo Quiero ver Arder Quiero ver El mundo arder Una experta Con ganas De quimarlo O algo así Dice La verdad Bien Bien Ya nada más Fue falta ponerle Mi firma Y te lo paso Ok Niki Yo A mí todavía Me falta Ponerle todo Yo estoy bien Entretenido Con el Aina Planeta Porque le estoy Le estoy dando Su manita De gato Para que se vea Mejor Remarcando Algunas cosas Dándole Asurados En otro lado Porque ya saben Que este estilo El asurado Hace toda la magia Y los colores Nada más Son una plaza Pero que pedo O sea Por castro No Es que Que mal pedo Que haya gente Así de De como se dice De impon De imponedora Imponente O No sé No sé No me acuerdo Como se dice Pero Que a huevo Tienen que hacer Las cosas Como ellos dicen Está culero We Solo hay esponja Pero bueno Cada quien ¿Sabes? Pues Si ¿Quiénes Nosotros Si Somos nosotros Para juzgar Como el meme De De Michael Jackson Según Conoce Toda la eterna Pongas Me favor No Si es maderista Yo creo que Si necesita Terapia Se lo dice Maderista No es cierto Yo no soy Madero Es que A ver Me gustan las rolas De José Madero Pero me dan Me da pena ajena La gente Que sella José Madero No es cierto 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 Ah si Las pick me girls Las pick me girls Si Hay unas si Que es bien gordas Son como los simps Pero en mujer ¿No? De que De que hace lo que sea Por un poquito De atender A masculina Es peculiar Es como simps Pero De que sea mujer No sean simps Panda Ni sean pick me girls Ni les van a hacer caso Ni se van a sentir bien Van a estar en un círculo Vicioso En el que van a pensar Que a alguno Si le va a llegar A hacer caso Te vas a quedar Verga Ya son las dos horas Si Exacto No me voy a quedar No me puedo quedar Porque Landita Pues se tiene que dormir Y tiene que descansar De hecho Ahorita voy a ir por ella Este Voy a guardar la ilustración Yo creo que la termino Mañana temprano A lo largo del día Y se la mando al Mickey Para que publiquemos Las Los ilustros total Ahorita no tengo otra cosa Que hacer Más que Ah La colaboración De los fallidos Pero eso se las puedo mandar El viernes Así que Ah es que Mira como se ve El cocodrilo Me gusta mucho este estilo Espérame Espérame Lo checo Lo checo Lo checo Lo checo rápido Antisimple Dice No sé si Antisimple Sea la palabra Pero Posible Aunque le faltaron Algunos detalles Pero bueno Con el Con el graffiti Pero pues ahí va Ahí está Ahí está Ahí va El graffiti Pero bien no lo acabo O sea Lo que estaba haciendo Ahorita es el El cocodrilo Y de hecho Todavía no lo acabo Tampoco Me falta una parte El graffiti Me falta ponerle detalles Y a todo Me falta ponerle detalles Pero ahorita estaba entretenido Haciendo el liner Al cocodrilo Bueno Te paso la imagen Osvaldo Por Por disco O por Whatsapp Si Si Mándamelo Por el chat Como Al chivo Al punto Y este Bueno Vamos a Ahorita Despedir Ni me dijiste Ni un Si Ni un No Si Te dije Mándamelo Por Por Este Por El privado Como Archivo Al punto Pero bueno Este Anuncio de mañana Acuérdense Vamos a estar aquí Escuchando bandas Locales Y emergentes Nos va a estar acompañando Gio Emotional Aquí también En Discord Para Para Pues Platicarnos un poco De su proyecto Entonces Aguantenme tantito Bandas No se me vayan Porque vamos a mandar Un ride Un ride Aquí a mi compa El Chopazo Vayan Y comentenle El Emote De la Pizza Punk Eh Buqueta Muestranles Cual es La Pizza Punk Aquí en el chat Para los que No sepan Así que Ahorita Los voy a mandar Con Don Chopazo Déjenme preparar Aquí las cosas Para el El ride Pues que te pareció Osvaldo Este Esta actividad Me pasó Me pareció Bastante interesante Llegamos a Creo que Llegamos a Un resultado Bastante chido Creo que Llegamos a un resultado Bastante chido Que se repita Después Hay que hacerlo Cada cierto tiempo Y ahí me dices Cuando Así que Muchas gracias Miki Por acompañarme Hoy Ya sabes Que aquí Todos los lunes Aquí Vamos a estar Hasta que La vida Quiera Hasta que la vida Nos deje Hasta que la vida Nos deje Y pues ahí está Usarre Ahí nos vemos Y amor Y paz Y paz Cuídense mucho Wanda Muchas gracias Por venir Por comentar Por estar Observando un ratito Por esos bits Es más Cuídense mucho Nos vemos mañana Los dejo con chopazo Hasta mañana Hasta mañana Un ratito Gracias por ver el video.